y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a battlefield 3 vamos a continuar la campaña aquí donde nos quedamos que ya nos falta mucho así que vamos a rifar la bien pro como esto ahora wey abon perras abon 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 uy a huevo está bien por ese pedo yo me meto a la oficina vamos a echarnos un gameplay muere ok está bien pro esta arma también escopetirri no creo que escopetirri está bien pro esa arma wey estoy tratando de no hablar banda para que no van a entenderlo este pedo ok Ay, están super pro estas armas, no manches Come Ay, wey Ay, wey, 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 hay una granada ahí Un mamón, wey Vale, me lo voy a aventar de yolo con la escopetierry, a ver qué tal Vale, wey Ya le consta en abrir puerta, orale, yolo Orale, una, dos, tres, unos Uy, wey Capturar, verga, wey Ay, no mames, ¿y eso? Se supone que nada más te atacan a esos weyes de cuerpo a cuerpo cuando, cuando te les acercas y a ese weyón y me le acerqué Chale, vale ¿Quieren jugar de a putos, eh? ¿Quieren jugar de a putos? Bah Hijo de la chingada, wey Ahorita, boom Saca la verga, pinche, pinche pote sordo ¿Cómo me canas los huevos, wey, neta? Pinche estúpido de mierda, wey Ay, 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 no me da, no me da Ay, 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 si me da, si me da, si me da, si me da Me hubiera matado, wey, eh, la neta Tienelo Creo que necesito quitarme de ahí Tiene una suciente madre con los peces ¡Tapum, perras! ¡Aquí no! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Ya, wey, apúrense, chale! ¡Venlos! ¡Abrála! Chale, eso es lo malo del... ¡Mirenlo! Hijo de la verga, está a punto de dispararle ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! ¡Hijo de la verga, está a punto de dispararle! YOLO 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 Vustom! Aguer SUEGO mis bricks Que fuertes de cabner La verga, ¿eh? ¡Ah, bien verga! Esos güey ya se fueron hasta allá. Mames, aquí está YOLO con los disparos, ya ni ves nada, güey. Están disparando. Listo, vámonos. ¡Ah, ya los vi! ¡Ah, no mames! ¡Ya, hijo de la merda, muérete! ¡Ah, no mames! ¡Cabón! ¡Ay, neta! ¡Ah, qué pedazo de pendejo es este güey! No sabe ni brincar, güey. ¡Apañenme! ¡Polición! ¡Polición! ¡Bien! 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 ¿Quién me dispara, güey? ¡Está aquí! ¡No sos pendejo! ¡A la verga! ¡Van a matar! ¡Me van a matar! Falta que explote la patrulla. ¡Oh, no! ¡Porque no! ¡No mamen! ¡Hijos de la verga! ¡Ayúdenme! ¡Agáchate tú, pinche idiota! ¡No mamen! ¡No ayúdame! ¡En nada, mamá! ¡En nada! ¡Ah, estos pendejos! ¡Son perros perejúpidos, güey! ¡Ay, güey! ¡Pinche helicóptero! ¡No mamen! ¡Aguas con las roguitas! ¡Woohoo! ¡No hago nada! ¡Ah, sí destruyó el edificio Machin, eh! Y sí estamos en Francia, o sea, chequen la estructura de los edificios ¡Aguas con las roguitas! ¡No voy! ¡No voy! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Hijos! ¡No me voy a llorar, qué! ¡Woohoo! ¡Ándale! ¡Pinche Matrix! ¡Woohoo! 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 ¡Soy lento! ¡Qué pedo! ¡Un tubo! ¡Se le entró un tubo al güey, no! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Vamos, Timo! ¡No podemos quedarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya muévete, padrino! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, carnal! ¡Gracima! ¡Así pasa, carnal! ¡Así pasa, carnal! ¡En la guerra así pasa! ¡Ah, yo pensé que había escaleras! ¡Ahí está, güey! ¡No! ¡YOLO! ¡Estáles con todo! ¡Oh! ¡Vámonos a YOLO! ¡Ok! ¡Vámonos a YOLO! ¡Woohoo! ¡Jórrele, güey! ¡Yo te voy a ir ganando! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué puta! ¡Ay, güey! ¡Sacan de repente las teclas un poquito rápido! ¡Este pedo, eh! ¡Orele! 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 ¡Oh! ¡Orele, cabrón! ¡Espacio! ¡No, güey! ¡Cómo lo agarra! ¡El aire! ¡Adiós, carnal! ¡Más! ¡Paché! ¡Paché! ¡¿Tú has hecho la bomba?! ¡La bomba, no?! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto es un arma! ¡Esto es un arma de cero! 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 ¡Ah! ¡No había nada! ¿Dónde está la bomba nuclear? ¡Viverdi, güey! ¡Que pedo! ¡Es todo chido, eh! ¡Ah! ¡Que loco, güey! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡La neta! ¡Está un chido! ¡Carrar el trueno! ¡Que pedo con esto! Si el hombre de la Sofía juega 10 chiles, se activa la ayuda para apuntar Nah, mames ¿Qué voy a estar jugando así? ¿Para qué me sirve, güey? ¿Ustedes me regalaran algo o algo así? Pues va, ¿no? ¡Adiós, adiós, 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 adiós Se va la cinemática, no queremos cinemáticas Cinematics No quiero Cinematics Lo que no entiendo es que si jugamos con varias personas que murieron en la guerra ¿O es el mismo güey? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¿Vamos en tanques? ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué ojo con esto! Me recuerda mucho a una escena de Halo en la que también me llevan un chingo de tanques y de War Tugs Y van de frente contra los Covenant, igual en el desierto La metralladora No puede disparar, vale Soviéticos Otillería de cohetes antigua Ah, qué pro está esto, ¿eh? Qué chingón sobre todo Estamos preparados De acuerdo, estamos preparados Estamos preparados Y tenemos preparados ¡Qué chingón sobre todo ¡Órale, güey! ¡Acelerad! ¡Dirección! ¡No le…! ¡Ay, ay, ya! ¡Ya le tengo a presionar, ya! Ah, dirección marcha atrás, ah. Highway. Ah, ok, WSD, el típico. Qué pedo, eh. Ya me atrasé un chingo. No, estoy con los demás. Estoy con los demás, no pasa nada. Ratón, no apunta perda. Pasaron a activar zoom y disparó el cañón preciso. Uy, hijo de Dios. Ya, ¿no? ¿Dos están contra mí? ¿Me están haciendo focus? Estos chicos están bien entre las dos. Las dos mausher. Y, ¿dónde le pasó? ¿Vieron? Mejor me quedo quieto, ¿no? Órale. Pásame, Nori. Pásame, ya. El típico de la pared está bien. Órale, gilea. Obtenido. Quienes típica al otro ataque. Dispara. Dios, cárgate a estos gilipollas. A toda la separación de Junkia, de nada de buscar. Aviso. A ver. Vista térmica con C. Vista térmica con C. Ah, sí van hasta allá, ¿eh? Órale. Órale, gilea. Está justo atrás, güey. Órale. Vámonos. Y, ¿no? No, no. Vámonos. 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 Junkia, aquí Junkia 31. Todos los mi caros enemigos destruidos. Continuamos con la misión. Vámonos. 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 ¿Aquí? ¡Ahí vienen! ¿Quién viene? ¿Quién es el que te mantiene? ¡Los han localizado! ¿No me puedo mover? ¿Cómo hago la formación en línea? Conecto con las imágenes del NAV. ¡Está en marcha! Ahí estamos nosotros, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Son un chingo! ¡Oh, son un chingo de personitas! ¿Ya vieron? ¡Yunque 3-1! ¡Marcamos vuestra posición! ¡Apoyo aéreo inminente en 5 segundos! ¡Vámonos, pues! ¡Está huevo, eh! ¡Ahí está! ¡Todo lo que le faltó, ah! ¡Mínimos! ¡Sanita completada! ¡Análisis de daños mínimos sobre la posición enemiga! ¡Nos quedamos... ¡Mínimos! ¡Nos largamos! ¡Cambio! ¡Daños mínimos! ¡Nos formaremos a Ultra 3-4 y buscaremos una alternativa para otro ataque! ¡Corto! ¡Yunque podría tener que encargarse de esto y ajustar el ataque sobre la posición B-D-M! ¡Cambio! ¡Mierda, güey! ¡Ay, no me han enviado en esa madre! ¡Qué madresota, güey! ¡Vamos! ¿Con cuál era? ¡Ahí está! ¡Está más chido así! ¡La neta veo mejor! ¡Uy, güey! ¡Ya le dieron en su madre, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¿Qué es? ¡Quítate! No sé si le di... ¡Ah, la madre! ¡Ay, qué mamada, güey! ¡Al chile, eh! Estoy dándole acá zig-zag para que no me den y todos me dan. ¡Muere, puto! ¡Foto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Pare! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! Ya te vi, ya te vi. Puto. Vale la verga, me daba esto. Avanzar es un pedo, eh. Ametralladora. Órale, que loco, eh. ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Habrá sobrevivido? No. Por allá no sé si es uno o qué pedo. ¡Ahí hay otro! ¿Qué es eso, eh? Tu antiaéreo. Muchos monos con pete. Sí. ¿Son compas? ¿Son compas o no? A ver, YOLO. ¡Ah, ok! Sí son compas. ¡Pum! 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 No sé con el helado del juego amigo. Supongo que él sí es amigo. Sí son amigos, pa. ¡Árale! ¡Qué loco! ¡Qué guay! ¡Qué loco es ese pedo, eh! ¡Vámonos! ¡Qué chingones este pedo con mi mamá enche! ¡Está bien pro! Tanque identificado Identificado segundo tanque Oye, izquierda Ah, ¿puedes aumentar todavía más la velocidad? ¿Y ahora qué? ¡Dispárense! ¡Sí, güey! ¡Dispárense! ¡Dispárense! ¡Ni los he alcanzado a ver! ¡Ah! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Dispárense! ¡Ah, no! No eran los que había visto, pero bueno ¡Ya tienen aviso, güey! ¡Ay, güey! ¡Voy a esconderle la montaña! ¡Voy a esconderle la montaña! ¡No me van a dar una pulga! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no! ¡No! ¡Voy a esconderle la montaña! Uy, wey, que aguas Jajaja Hay otros dos, no No los veo Ay, no mames Ya le dieron su madre Ay, wey, que chumada frutería Nos disparan ¿Quién me dio? Ah, pues no Ah, chumada tu madre, puto ya, no Jajaja Se murió, wey Aviso, no sé que es eso Pero no me agrado Ahí está, uno menos No le di ¡Bum! Meta Que pedo con ese cabrón, eh Ay, neta, no puede subir eso Mi tanque Ah, pelado No le doy YOLO Me dio y le di Vámonos, vamos a meterle velocidad a ver que es vedo, no? Me dio Me dio Ay, wey No mames Es que no le doy Es que no le di, eh Ay, ya los vi, hijo de la chingada No le doy No le doy No le doy No le doy Que infantería ni que nada Voy a matar a todos Por acá hay un wey corriendo, miren Por acá hay un wey corriendo, miren ¿Qué me hago con ese, wey? ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Tres, 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 recibido Tres, 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 cuatro Un simple vehículo de infantería enemiga Atacado y destruido Cambio Métele punch, carnal Unos, nada ya Uy, está loco este pedo, eh Órale, y eso qué pedo ¡CAPUM! Pinche helicóptero Pues banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado En el próximo episodio vamos a continuar con esta misión Porque ya se nos acabó el tiempo Nos vemos en la próxima Lavandio Ruiz, bye bye